...con la directora teatral, directora y actriz Sonia Bongiovanni. Sonia, me comentabas que estás preparando esta obra en nombre de mi hijo, que es una adaptación de una obra que ya hicieron en Paraguay. Sí, es la adaptación de Democracia, una obra que presentamos en Paraguay en octubre del 2019 y ahora la presentamos acá en Montevideo. ¿De qué trata? Esta obra habla de... es una obra que habla de una lucha social, una lucha social que tienen que hacer todos, principalmente le queremos hablar a los jóvenes. Como Our Voice, creamos espectáculos teatrales, obras de teatro, musicales, de baile, para dar un mensaje a la sociedad. Una denuncia, una denuncia social, una denuncia política. Somos un movimiento laico y apartidario y en la obra en nombre de mi hijo queremos mostrar cómo el Estado es corrupto y se vincula a las mafias internacionales, al narcotráfico. Queremos apuntar una denuncia que no vea solo la política. Sabemos que derecha e izquierda están haciendo los mismos errores de siempre, en Uruguay como en toda Latinoamérica. Entonces queremos apuntar a una denuncia que vaya más en las profundidades, que vaya más allá de la política, de la justicia y de la militarización del ejército. Entonces una denuncia que denuncie claramente el sistema económico. Hace reflexionar, invita a reflexionar. Exacto, invita a reflexionar a quién tiene el poder verdaderamente de esas injusticias sociales, de la violencia que vemos todos los días en Uruguay y en cada parte del mundo. Entonces todo el dinero, quién lo tiene, quién lleva adelante estas injusticias, quién trata como marionetas a estos políticos que vemos en la tele, a los medios de comunicación, a la justicia misma. La mafia italiana, yo como italiana sé que la andrangueta factura 2.000 millones de euros cada año. Y acá en Uruguay está presente la andrangueta, está presente ese sistema económico que sostiene incluso los países mismos de Latinoamérica y queremos denunciarlo. ¿Cuántos actores hay? ¡Ay, estoy atorada! ¿Cuántos actores hay en escena que vemos ya que hay varios? Más o menos como 20 actores. Y de distintos países. Sí, de distintas partes del mundo, de Italia, Argentina, Uruguay. Y bueno, estamos acá como jóvenes para querer darle voz a todos esos jóvenes y a todas esas personas que quieren luchar por un mundo más justo, ¿no? Que el virus mismo es la violencia humana. El estreno es el viernes, ¿verdad? El estreno es el viernes, sí. Dos funciones. Sí, dos funciones el viernes 12 a las 18 horas y a las 20 horas acá en el Teatro Stella de Italia. Bueno, entonces queda la invitación hecha este viernes, dos funciones. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias a ustedes. Pueden comprar sus entradas escribiéndonos al número 092-700-125 o en las redes sociales como Our Voice, un movimiento artístico internacional. Buenísimo. ¿La idea es después hacer una gira por otros lados con esta obra? Sí, seguramente en varios lugares de Latinoamérica. Es una obra que muestra también la traición del pueblo a estos valores de justicia, digamos, en nuestros países y en los países latinoamericanos. Vamos a presentarla en varios lugares, sí. Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Buenísimo que hayan llegado con la obra a Uruguay. Les recordamos este viernes en el Teatro Stella, únicas dos funciones por lo menos por el momento. Sí, absolutamente, los esperamos. Queda la invitación hecha, amigos. Especable, gracias Cami. Muy bien, Teatro Stella de Italia. Qué divino teatro. Sí, la luz.